Continuamos, pasamos a la página 6 del Mundo. Rajoy contra los sondeos, entrecomillado, dice. Ah, Rajoy está contra los sondeos. Que no se hagan sondeos. ¿Dónde está? ¿En qué página? En la página 6 del Mundo. Claro, esos son los periodistas. Rajoy contra los sondeos, que no se hagan sondeos. Dice literalmente. ¿Pero qué cambio? Si ya fue en 2011. Eso es importantísimo. El gobierno y el PP celebran la victoria de Cameron y apunta la similitud con España. Sí, eso ha sido otra vez la niña perversa, que está abriendo los ojos, de tal manera que al cielo se le ve en el blanco y no en el iris. Pues siempre dice, con un aire de naturalidad, con una demostración de una simpleza del sentido común, le dice, ¿pero qué cambio? ¿Pero cómo? Si aquí no necesita ningún cambio. Los sondeos. Pero si ya están hechos los sondeos. Dice, ¿qué son los sondeos que han triunfado? Pues los del Reino Unido. ¿Y qué ha triunfado en el Reino Unido? La economía, que todo va bien, como nosotros, igual en España lo mismo, somos nosotros. Eso ha dicho la niña perversa. Que exactamente España es la misma situación que Reino Unido. Donde hay un régimen parlamentario, no democrático, parlamentario, por tanto liberal, austero, serio, responsable, y lo compara con lo que va a suceder en España, con un gobierno que tiene todos los adjetivos contrarios. Irresponsable, inmaduro, cateto. Eso es, y esta niña perversa lo compara. Vamos ahora al fondo de la cuestión. ¿Qué significa que Rajoy diga, que critique, tanto a Podemos como a Ciudadanos, los critica porque están pidiendo un cambio? Y Rajoy se indigna. Y le dice literalmente, dice, los advenedizos y recién llegados, ¿sabéis quiénes son? No, los advenedizos y recién llegados. Podemos y Albert Rivera. Recién llegados, bien. Pero advenedizos, advenedizos, ¿a qué? ¿A la democracia que ellos dicen? ¿Puede haber alguien que sea advenedizo a la democracia? Pues él piensa que sí. Él piensa que es un club. Del mismo modo que la Unión Europea es un club. Él piensa también que el estado de partidos está formado por un club de partidos. Donde están los que están, y cualquier otro que pretende estar es un advenedizo. Eso no hay que tenerlo en cuenta porque es un advenedizo. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice Rajoy de estos dos partidos, de Albert Rivera y Pablo Iglesias, cuando reclaman un cambio? Rajoy produce un discurso en la campaña en Tarragona y dice, ¿pero qué cambio? ¿Pero qué piden? ¿Un cambio? Es decir, el cambio ya se produjo en España, en 2011, cuando él fue nombrado presidente del gobierno. Es decir, que el cambio ya se produjo con su nombramiento como presidente del gobierno. Es decir, ¿pero qué cambio reclaman? ¿Pero cómo qué cambio reclaman? Es que ni siquiera admite la posibilidad de que en el sistema español de monopolio-oligopolio de los partidos políticos haya un cambio de partido en el gobierno. ¿Por qué eso qué es? ¿Qué cambio? Si ya lo hubo. Ya estoy yo aquí. ¿No os dais cuenta qué tipo humano es? ¿Cómo puede considerar a benedizos a unos partidos que cumplen los requisitos como él para ingresar en el Estado, ser partidos del Estado, ser subvencionados por nosotros, por todos los contribuyentes, y cumplir todos los requisitos de la partitocracia? Eso no es ningún a benedizos. El que se inscribe ahí no es a benedizos. Será recién llegado, bien. Nuevo socio, bien. Pero a benedizos nunca. Porque la benedizos es aquel que sin tener títulos suficientes para justificar una nueva posición, adquiere una nueva posición. Bien sea de dinero, bien sea de arte, bien sea de una tradición respetable por el conocimiento técnico, profesional o habilidoso en la profesión que lo distingue. Ahí, los nuevos, es una benedizos. Como no sabemos si domina la técnica, si tiene el suficiente dinero, pero en la política partitocrática, un partido que cumple los requisitos, que se inscribe en el registro de partidos del Ministerio del Interior, que recibe las subvenciones del Estado, que promete y jura fidelidad al rey, a la Constitución del año 78, a la misma que ha jurado a él. ¿Cómo? ¿A benedizos? Ah, bueno, sí. Son benedizos porque hasta ahora no traicionaban, ahora ya traicionan. Ahora son traidores exactamente igual que el PPL, el PSOE, el Partido Comunista, Izquierda Unida, todos son traidores ¿a qué? Uno, a lo que prometieron cuando estaban en la clandestinidad contra el franquismo. Dos, a los principios de la democracia, que son separación de poderes y representatividad. Si no hay representación del que vota, del elector, no hay representación. Entonces, en España, a diferencia de lo que sucede, en Inglaterra, querida niña perversa, en España no hay representación, mientras que en Inglaterra la hay. Lo que pasa en Inglaterra con relación a España es algo muy diferente. En Inglaterra, el diputado es uninominal, no está en ninguna lista, ni abierta, ni cerrada. En Inglaterra, son personas normales, sencillas, que creen lo que significan las palabras, y un representante de un distrito, pues es una persona que han elegido los votantes de ese distrito con mayoría. No le exige que sea absoluta, como en Francia o en Estados Unidos. Le basta con que sea mayoría, aunque sea simple. Bien, ese es el sistema inglés que se llama parlamentarismo, y es el que lo inventa. Y se llama parlamentarismo porque es quien tiene el poder no es Cameron, no es Rajoy. Se entera, señorita perversa, el poder lo tiene el parlamento, porque quien lo inviste, la reina acaba de autorizar a Cameron que ya puede pedir en el parlamento que lo nombren ya, que lo designe primer ministro. Pero quien lo designa es el parlamento, no es el pueblo inglés, ni el británico. El británico ha votado al diputado de distrito, que son los que tienen el poder. El diputado de distrito tiene el poder, no lo tiene el ejecutivo, lo cual es un sistema imperfecto, pero es un sistema liberal y parlamentario. Es imperfecto porque el poder lo tiene totalmente el legislador, no el gobierno ni el ejecutivo. Y el legislador con todo el poder recibido en Inglaterra, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, por los electores de cada distrito que han elegido a un solo diputado por distrito, reunidos en el parlamento, en una cámara colectiva, se llama parlamento, ahí designan al partido ganador porque esos diputados de distrito pertenecen a partidos y los partidos pueden apoyarlos o no apoyarlos, pero eso es un asunto interno del partido que no interesa a los ciudadanos. Los ciudadanos han votado a un diputado y ese diputado vota al partido. Hay una cuestión interna. Es disciplina de partido interna que lo hace voluntariamente, no impuesto. ¿Qué tiene que ver eso con el sistema español? En el sistema español sería Cameron hace una lista. ¿La ha hecho en Inglaterra? No. En España sí. ¿Quién? Llámese Rajoy o Felipe González que ahora es el referente. Hacen una lista de amigos suyos. Pero sí, de amigos suyos. Nada más. ¿Qué mérito tienen? Ser conocidos amigos de Rajoy o de Felipe González. Cameron hace la lista. Se presenta en las elecciones con otros semejantes que han hecho sus respectivas listas. otros partidos. Y todos presentan a las elecciones unas listas de partidos. Las someten a las elecciones y gana o no gana como sucede hoy en España nadie por mayoría absoluta. En Inglaterra no pasa nada porque la mayoría absoluta no es condición de gobierno porque es un régimen parlamentario porque no es democracia. Por esa razón no importa que no tenga mayoría absoluta. Basta con la mayoría relativa. Pero en España es distinto. A ver, figuraros en Estados Unidos o en Francia que un legislativo sin mayoría absoluta pudiera designar al presidente del gobierno. No te dis cuenta de la locura que es eso. La negación de la democracia. Eso es lo que hay en España. Y le llaman democrática a esto. Qué vergüenza. Cómo toman el pelo a la población. Que se lo merece que se lo tomen porque lleva 40 años que ya tenía que haber aprendido que cuando se roba es que no hay democracia. Tenía que haber aprendido que cuando no hay mayorías absolutas es porque no hay democracia. Pero así de claro. No hay mayoría absoluta en España. Claro, ¿cómo lo va a haber si no hay democracia? Porque si hubiera democracia el partido ganador tenía que tener mayoría absoluta. No como en Inglaterra que es liberal y parlamentaria. Entonces sí, con mayoría absoluta claro que hay democracia. Siempre que el pueblo tenga las libertades suficientes para ejercer sus derechos tanto para la elección del poder legislativo como el poder ejecutivo. Y esto es lo que no comprende la Santa María abogada del Estado y no tiene ni idea ni de lo que es parlamentarismo ni lo que es un Estado de partidos ni la diferencia entre el Reino Unido y España ni lo que son los partidos estatales ni lo que van a ser en el futuro. Yo me reservo para que después de leer la prensa voy a continuar mi reflexión de ayer sobre lo que está pasando en Italia. ¿Qué es lo que va a pasar en España? No ahora, dentro de un año, dos, tres, lo que se avecina inmediatamente en España no es la aniquilación inmediata de esta oligarquía de partidos estatales. No, no. Lo que se anuncia es un fortalecimiento artificial de esta oligarquía como está haciendo Renzi en Italia. De eso hablaré después. de esta oligarquía. ¡Gracias!